Música Muy buenas a todos gente, estamos aquí en un nuevo video para el canal Esta vez de Call of Duty Mobile, vale Y vengo a presentaros la nueva temática de la temporada 12, vale Que se viene hoy a la 1 o a las 2 de la mañana O sea, vamos, a partir de las 12, entre la 1 y las 2 O a la 1 y las 2 Confirmamos que va a aparecer el nuevo pase de batalla, vale Con las nuevas skins, nuevos modos de multijugador, nuevas armas Y todo eso, toda la información del pase de batalla, vale Os voy a ir diciendo rapidito que va a entrar, vale Obviamente dejando las imágenes para que os hagáis una idea Y repito, bueno, más bien Informo, las imágenes de aquí están sacadas del trailer oficial de Call of Duty Mobile temporada 12, vale O sea, no he robado ningún youtuber ni nada Simplemente he hecho unas capturas Las he editado y las he pegado para que tranquilamente las podáis ver Paráis el vídeo Y al final de, o sea, al final de este vídeo Os voy a dejar una captura con más o menos todo o todo lo importante que estará dentro del pase de batalla, vale Junto a nuevas armas Y todo eso, vale Aunque las nuevas armas creo que no aparecen ahí Pero bueno, os diré que se viene la Deagle, vale O sea, la Desert Deagle Creo que va a ser de evento Luego una Deagle modelo legendario de ruleta Una AUG, vale Que es la AUG simple que creo que se conseguirá por evento No, es verdad La AUG creo que se consigue del pase de batalla, vale Nivel 21 o 25 Luego está otra, otro modelo de la AUG Que como dije en el vídeo de analizando el pase de batalla temporada 11 del aniversario Siempre que meten un nuevo arma Meten siempre una skin acompañada de él, vale Así que Va a venir una Es un tipo de AUG No se llama AUG Pero es la del Warzone Y se viene con una skin épica también También Se vienen muchas skins guapas Como por ejemplo la del Ghost Original del Warzone con la capa El de la capa, sí, vamos El que todo el mundo conoce Luego Price Como con su armadura Sí, con su armadura militar Con gafas de visión nocturna Luego Una chica Que no me acuerdo ahora el nombre Que estuvo en el pase de En el pase que te venía con Soap, creo En el pase de Soap No me acuerdo que temporada es Pero Viene esa chica Pero solo que Como con otro modelo Vale También se viene un nuevo estilo de la Type 25 Que mola muchísimo Que tiene como un neón verde ahí Fluorescente También va a estar También se vienen Por cierto Modelos dorados Black Gold Que estuvieron en la temporada 1 Pero se viene Creo que de la HBAR Y no sé Creo que de la Es verdad QQ9 Y AK117 O no sé muy bien No sé si es AK117 O cuál es Pero se viene Black Gold Vale Eso no sé si será De pase de batalla O de ruleta O de cajas de temporada No lo Lo dudo que sea del pase Porque habría un montón De armas en el pase Entonces no tenía sentido Pero nada Por aquí os estoy dejando Imágenes de más o menos Como será Según el trailer Estarán en el pase Pero por ahora No sabemos Tranquilos Porque haré un vídeo Analizando el pase De batalla entero Vale Tranquilamente Skin por skin Recordad Salvo que sean las cutres Pasamos Pero lo importante Si que lo vemos Y todo eso Y Nada gente Os voy a ir dejando Por aquí Algunas Bueno De hecho ya os es Habréis estado viendo Durante el vídeo Imágenes En la pantalla Y ahora finalmente En plan Os dejaré por aquí Una Una foto Con todo Como un resumen De todo Lo principal O lo importante O lo Lo que está guay De lo que se habrá En el pase de batalla Vale Y sin nada más que decir Gente Nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya gustado Darle like Importante Suscribiros al canal Si no lo estáis Eh Y Apoyadme al máximo Eh Un saludo Adiós